Bienvenidos a 50 de Cervantes. Es maravillosa la figura del caballero andante y de su escudero porque se presta mucho a la interpretación de cada quien. Pues sería a lo mejor alguien valiente. Como los muchachos cuando se van con su mochila a viajar por el mundo, a conocer. Una persona valiente y un amigo fiel que se enfrentan a los problemas y adversidades, no necesariamente con una armadura, sino con esa gallardía y sin el temor de poder dar la cara a lo que viene. Este caballero alto y delgado, con toda la imaginación del mundo de poder salvar a su dulcinea y su fiel escudero que quiere seguir gobernando su ínsula de Barataria. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México